... Con marinera, música, zapateo, cajón... Así fueron recibidos los integrantes de la selección peruana en Nueva Zelanda donde por supuesto los esperaban decenas de compatriotas que nos están representando y les están dando todo ese cariño todo ese aliento a los jugadores de nuestro país para que le gane a Nueva Zelanda en el partido de ida que se jugará el próximo 10 de noviembre, el viernes, ahorita señores allá y luego el 15 de regreso aquí Gerson Typen un ratito nos va a traer todos los detalles desde Nueva Zelanda señores Hola, ¿cómo están? Arrancamos una nueva semana hoy lunes aquí en 90 Central con el espíritu futbolístico, claro que sí a el tope, estamos seguros, estamos por lo menos con la confianza con la fe de que realmente al Perú le va a ir muy bien y esto pese a que la terrible noticia de que Paolo Guerrero no iba a poder jugar ponerse la blanquirroja, de una u otra manera nos ha abajoñado nos hizo pensar que ya no había en algún momento quizás alternativas que ya no teníamos que ni siquiera confiar pero no, hay que salir de ese cuadro depresivo por decirlo de alguna manera porque si algo bien ha hecho Ricardo Gareca, el director técnico, señores el entrenador de la selección peruana, es justamente crear un equipo él en ningún momento se ha preocupado por las figuras, por las estrellas sino por hacer que funcionen los 11 jugadores que se presentan y han lucido y han sudado la camiseta hasta este momento donde estamos a portas, señores, de llegar a cumplir este sueño de formar parte del Mundial Rusia 2018 es que todos realmente sean igual que todos cuando se ponen la camiseta y están allí en el gras con la pelota al frente sepan que no es el que juega en Alemania el otro no es el que juega en Brasil o el que juega en Argentina todos son Perú y así se la han creído los jugadores razón por la cual yo tengo fe yo creo que sin Paolo, tremenda baja, triste baja igual, señores, vamos a lucirnos el 10 de noviembre hay otros temas que no podemos dejar de tocar a ver, bajen un poco la música porque de política también, por supuesto, tenemos que hablar y lo que ha sucedido hoy realmente es más que llamativo Daniel Zalaberry, integrante de la bancada de Fuerza Popular y además vocero de este equipo parlamentario ha presentado todavía de manera personal, particular una denuncia constitucional, ¿para qué? para traerse abajo a Pablo Sánchez, al fiscal de la Nación a ver, cualquier congresista, cualquier ciudadano puede hacerlo él va a conversar, y lo ha dicho el 9, el jueves con el equipo, con su grupo parlamentario con los fujimoristas, para ver si lo apoyan y si es así, por supuesto que el Parlamento tiene la facultad con votos si los consiguen que los van a tener porque son mayoría en el legislativo de sacar al fiscal de su cargo lo que llama la atención es que justamente esto sucede en medio de una serie de investigaciones donde varios fujimoristas están inmersos entre ellos la presidenta del partido Fuerza Popular, no pueden decir no, no tiene nada que ver con la investigación por lavado de activos que se le sigue a Keiko Fujimori, además ahora bajo la ley de crimen organizado que es todavía una investigación una indagación mucho más exhaustiva mucho más compleja, mucho más profunda no lo pueden decir porque eso nadie se lo cree pues, en política eso no existe de eso y más vamos a hablar señores hoy en 90 Central, bienvenidos Kenji Fujimori volvió a cuestionar hablando de fujimoristas a la dirigencia de su propio partido no es la primera vez que lo hace ahora ha dicho que están vulnerando sus derechos con este nuevo proceso disciplinario y que además lo quieren sacar simplemente por ser incómodo porque no le gusta a la mayoría el congresista dio sus descargos ¿en dónde? en la sede Paseo Colón y también amigos, familiares esta noticia realmente nos partió el corazón a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerla, la familia sabemos que está destruida nos referimos a quienes de una u otra manera siguen viviendo este duelo tras la noticia de la partida de la tremenda actriz Claudia Dahmer desde aquí mis más sentidas condolencias condolencias a sus hijos a sus hermanos, a sus hermanas una pionera además de los personales aquí en el Perú una mujer con una trayectoria impecable y que realmente la recuerdo en una de las últimas entrevistas que tuve la suerte de hacerle se sentaba al frente a cualquier persona y daba cátedra de vida que eso no lo hace cualquiera y hace pocos minutos salieron los resultados del sorteo para comprar las entradas del Perú Nueva Zelanda no, Javier Ávila nuestro productor no lo consiguió ni una ni unita así no tenía tanta vara como decía casi 700 mil hinchas se registraron en Teleticket y están ahora mismo verificando si van a poder ver el partido que nos va a llevar al Mundial Rusia 2018 allí en el estadio o se van a tener que conformar con estar frente al televisor como la mayoría por supuesto y hoy señores arrancamos la semana así es tendencia en la red Auckland por la llegada de Perú a esta ciudad para enfrentarse al seleccionado neozelandés les contaba Gerson Taipa está allí en un ratito nos enlazamos luego gol ejecutivo porque fue la sexta reunión de trabajo entre el gobierno central y las regiones y Roberto Mosquera el entrenador peruano que dejó de ser el técnico señores del Wisterman Boliviano hay tantas noticias tanto por hablar que ya entré en calor y acá los chicos dicen ¿cómo Juliana? si siempre pides que bajes el aire acondicionado si bájenlo pero bájenlo para que se enfríe el ambiente pues los han subido bueno en fin señores este es lunes hay que perdonarlos cachitos y equipo en fin vamos con esto luego de 14 horas de vuelo charter por supuesto sin escalas el avión de la selección peruana por fin aterrizó pasadas las 3 de la tarde pero que hoy además es martes ya en Nueva Zelanda cientos cientos de compatriotas estaban allí en el aeropuerto esperando ahí están viendo ustedes el momento el ingreso ¿no? de los integrantes de nuestra selección estaban con cajón bailaron marineras también aprovecharon la música para bailarse un afro una canción de música negra estamos viendo a Ricardo Gareca el entrenador el director técnico algunos de los integrantes de nuestra selección Gerson Teipa Teipa me va a matar Teipa voló con ellos estuvo allí o sea que nos va a traer imágenes realmente increíbles de lo que fue este larguísimo vuelo 14 horas nada menos en el aire y están ahora mismo alojados en el hotel Crown Plaza según me dice acá Javier Ávila que ya ha estado conversando con Gerson Teipa minutos antes justamente de darles a ustedes la bienvenida y decirles que estamos listos para arrancar este programa de lunes en Latina hoy es martes ya en Nueva Zelanda por lo tanto hoy tienen que entrenar ya salieron del hotel ¿cómo está el ambiente ¿cómo está el ambiente allí? ¿qué tal si nos enlazamos de una vez por todas siendo aquí en Lima Perú con 37 minutos ahí está Gerson caramba súper elegante con camisita así te quisiéramos ver en el estudio Gerson igual guapo como siempre y profesional que es lo más importante ¿qué hora es? Gerson te extraño querido no sé cómo voy a ser hoy sin ti ¿cómo estás? bienvenido bienvenido vamos con todo Gerson te escuchamos muchas gracias Juliana ¿cómo te va? yo también te extraño flaca ¿cómo que no? estamos al otro lado del mundo por así decirlo Juliana son 1 y 38 de la tarde aquí en Oakland Nueva Zelanda donde la selección ha llegado nosotros fuimos parte junto con cuando digo nosotros me refiero a Pablo Ortega nuestro camarógrafo que estuvimos justamente con la delegación peruana en ese vuelo que nos trajo hasta esta hermosa ciudad tenemos de fachada por supuesto el hotel donde se encuentra alojada la selección peruana es el Crown Plaza donde mínimo un cuarto te cuesta casi casi 500 dólares así que está en uno de los mejores hoteles de esta ciudad de la selección peruana aquí se van a quedar hasta aproximadamente una hora una hora y media más descansando porque luego tendrán que dirigirse hasta otro lugar a otro sector de esta ciudad para realizar los entrenamientos que tienen programados a las 4 de la tarde hora de Nueva Zelanda Juliana definitivamente ha sido un momento espectacular una sensación indescriptible el compartir justamente este vuelo con la selección peruana el compartir con peruanos en este vuelo y estar junto a un equipo que por supuesto tiene un gran trabajo los primeros 90 minutos de 180 que tenemos que nos pueden llevar a un mundial así es Gerson estamos viendo efectivamente algunos compatriotas justamente detrás tuyo te voy a pedir un ratito si puedes conversar con ellos para poder conocer el espíritu el ambiente que se vive ahora mismo a pesar de que faltan allá 3 días para el encuentro pero sobre todo que entres en detalles como fue el vuelo como estaban los integrantes de la selección la noticia de que Paolo Guerrero pues no iba a jugar lo decía al inicio de 90 central de una u otra manera nos hizo pensar por momentos de que ya no había esperanza pero luego dijimos no hay que recuperar la fe y creer sobre todo en Gareca que es la persona que maneja finalmente al once que sentiste tu que pudiste ver que pudiste conversar con nuestros jugadores a ver Juliana te voy contando que la sensación que yo tuve dentro del avión al toparme en algún momento con los jugadores porque te voy contando no es que viajamos al lado los futbolistas porque el avión era muy muy grande y por supuesto había un orden que primero al momento de salir del aeropuerto Jorge Chávez primero ingrese la prensa los hinchas a una parte del avión y luego al finalizar ingresen recién los futbolistas para que no haya contacto justamente de prensa con los jugadores igual a la distancia pudimos ver a los futbolistas en un gran ambiente en un gran ambiente los chicos por supuesto mantienen la unidad yo sigo notando un equipo en la escuadra de Ricardo Gareca en los propios compañeros en los propios jugadores así que si bien es cierto golpeó por supuesto el tema de Paolo Guerrero el equipo no se ha desenfocado el equipo sigue pensando en este repechaje sigue pensando en obtener un gran resultado ante una selección que si bien es cierta desconocida para algunos Ricardo Gareca ya ha pasado y ha compartido información con sus jugadores para lo que va a significar este primer partido así que al momento de llegar también tuvimos un breve encuentro con la selección y lo vimos muy unidos todos conversando todos si bien es cierto comunicarnos a través de las redes sociales con familiares pero el equipo para nada se ha venido abajo Juliana que bueno Gerson que nos digas eso porque además quien mejor que tú que los has tenido allí pues en el mismo vuelo pese a la distancia que tiene que mantener efectivamente la prensa con los jugadores por una cuestión de protocolo que está bien pero hablando de la prensa porque ustedes han hecho noticia los periodistas neozelandeses se han quedado realmente asombrados con la chamba de los reporteros de televisión prensa escrita radio que han viajado contigo y que de pronto han invadido esta ciudad Oakland donde se van a quedar hasta un día antes es decir hasta el jueves ¿no? y van a hacer las coberturas todos estos días para contarnos qué está sucediendo ¿qué tal? ¿qué tal el rollo? ¿qué tal la dinámica? justamente porque cuando uno viaja para este tipo de coberturas evidentemente en todo momento estás comunicándote pidiéndole un favor pidiéndole quizás una imagen a ese periodista que vive allí y que tiene su canal a la vuelta de la esquina ¿qué tal eso? ¿y qué tal los peruanos que están allí que los seguimos viendo detrás tuyo con los que también queremos conversar? a ver cuéntanos a ver Juliana te voy contando que desde que llegamos justamente a esta ciudad a Oakland cada vez que un peruano reconoce un compatriota es como si se conocieran toda la vida claro, claro se abrazan se llaman a la instancia se llaman Perú o sea la gente no se conocen no se conocen quizás algunos sí pero los peruanos que han llegado por ejemplo que han sido bien recibidos por nuestra compatriota vamos a ver si podemos ver algunos que justamente están muy cerca de nuestra posición a ver maestro a ver usted caballero yo vivo en este país ya 25 años 25 años bueno y parte del hosting ¿a qué se dedica cada caballero? bueno aquí yo soy promotor de espectáculos y de funciones artísticas también ya y algunas cositas y trabajo comunitario también o sea vamos apoyando a la gente peruana que viene acá ¿qué le parece esta oportunidad de ver a nuestra selección peruana? amigo o sea es o sea es como un regalo del cielo para Perú ahí se acercan más maestro a ver sigue siguen llegando más peruanos van llegando más peruanos acá la gente yo le veía estamos en vivo compañero estamos en vivo para Lima Perú estamos con el 90 central con Julián Oxen por allá le siga comentando justamente que acá la gente se llama Perú ve a la distancia se llaman Perú todos muy unidos es más han venido incluso de Lobitos de Lobitos sí he venido desde Lobitos exclusivamente acá a la ciudad de Oakland y para ver a los muchachos en Wellington llegado el 2 de noviembre el cielo recibió por la comunidad peruana acá en Oakland que son una gente encantadora una camaradería espectacular súper hospitalarios y estamos muy agradecidos con ellos qué bonito y usted a qué se dedica yo tengo un negocio independiente y puedo disponer de mis tiempos eso es lo bueno a ver ustedes son parte de la comunidad peruana sí Juliana dime que deja de pedir deja de preguntar a qué se dedican dónde chambean que parece que está buscando ahí quedarte en Nueva Zelanda no quiere regresar qué pasa ¿Gerson? tan mal la pasas en 90 Central no Juliana por supuesto déjame conversar con los peruanos tienes tres auspiciadores no te pases pasa un poco para los pobres porque se quede pero me dices poco poco ¿cuánto tiempo acá? 26 años 26 años 26 años hermano está en mi vida ¿hace cuánto no ves a la selección peruana? bueno desde el 82 fue que clasificamos claro yo me acuerdo que salía en la esquina de la televisión la avenida Arequipa las caravanas claro eso me acuerdo chivolo 35 años 35 años vas a ver a tu selección jugar así es hermano no 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 tiene visto de vez en cuando claro por esta vez como estamos tan lejos y a veces como no lo pasan por la televisión no tenemos contados al internet que el internet es lento es un problema estamos al otro lado del mundo y ahora es una satisfacción increíble que la selección esté aquí acá a media cuadra increíble has tenido suerte de toparte con algunos futbolistas claro fui al estadio fui el que bailé la marinera con la nueva bebida está en todas en el carro llegué y justo estaban bajando y tomé un videíto con cuevita me hizo un videíto chévere con toda la selección que estaba bajando a ver quién más nos acompañas tú también tu nombre Roger Roger ¿tú también radicas acá? ya dos meses que he llegado estoy nuevecito todavía acá en la ciudad y Oakland es maravillosa una ciudad muy linda todo es verde árboles las casas todas son verdes hasta las cucarachas son verdes escúchame chera a ver ¿qué es lo más bonito de la ciudad? nosotros hemos a ver nosotros Juliana hemos llegado al aeropuerto hemos bajado el avión hotel inmediatamente para acá cuéntanos lo que pasa es que ahorita estamos en el centro de la ciudad se ve todo lo que son edificios rascacielos pero lo más bonito es fuera de la ciudad se ve las casas full jardín todo es verde bueno mira Gerson yo he tenido la oportunidad de ver a la selección peruana si he visto a la selección peruana me gusta este equipo es muy a este unido y es lo que le está dando un plus pues a esta selección claro que si al margen de lo que sucedió con Pablo Guerrero al margen de lo que ha sucedido con Pablo estamos con él perfecto estamos con él Gerson y Pablo Guerrero es la selección ahí está Flaca dime que bonito lo que ellos dicen porque algunos dirán que tiene que ver el ambiente el lugar donde está hospedado ahora mismo la selección con el hecho de que vayan a jugar en este país eso los psicólogos deportivos por ejemplo dicen que es fundamental el hecho de que haya buen clima el hecho de que uno salga a la calle vaya del hotel al lugar donde van a entrenar y vean verde vean cucarachas verdes como dice aquí este compatriota o lo que fuere pero finalmente un espacio que de pronto pues se convierte en un panorama en un lugar simpático amical eso acogedor eso es fundamental de todas maneras imagínense llegar a una ciudad hostil donde la gente te maltrata encima no eso además no está pasando y es obvio porque estos compatriotas hablan de lo bien que se sienten viviendo algunos ¿cuántos? 25, 26 años incluso en esta ciudad de Nueva Zelanda en Oakland además por la forma en la que tú estás vestido no solamente asumo que de camiseta que eres te pones efectivamente la camisa de latina valga la redundancia sino porque la temperatura te lo permite además no te quejes mucho que te han mandado a Nueva Zelanda bien pudieron haberme mandado a Mico María déjame déjame contarte Juliana que estoy un poquito más alargante igual el clima nos permite por ejemplo estar con camisa ya traje una casaca por supuesto porque al margen del clima el sol que se puede apreciar a través de la pantalla tú una vez que vas a la sombra hace un frío terrible casi como la sierra en Lima en Lima perdón en el Perú donde tú vas a la sombra te hace un frío terrible vas al sol y te quemas pero no te quejes así que el clima es agradable es bonito gracias a tus tres auspiciadores es que estás en Nueva Zelanda aquí todo mundo se ha quedado picón porque tal mando a ti te lo mereces además el trabajo que haces es increíble y de hecho no te vamos a extrañar tanto porque mira todo el tiempo que tenemos conversando y te siento cerca amigo a pesar de todo me preocupa una cosa tu esposa me ha escrito ¿qué vas a comer? solamente 10 de lomo saltado flaca déjate contarte que el último bocado que hemos probado ha sido en el avión ya estamos hablando hace cuantas horas ¿qué pasa? ¿qué pasa con los viáticos de la tina? ¿qué hemos comido? ¿qué pasa con los viáticos de la tina? no, no es la premura Javier Ávila tiene la culpa Juliana Javier Ávila ha dicho ya muévanse rápido tiene que salir en vivo estamos en vivo cumpliendo el detalle y sobre todo de cerca con la selección peruana así es la chamba no me vas a decir a mí que he sido 14 años reportera así que vamos a retomar contigo en cualquier momento Yerson gracias en serio por la buena onda Juliana eres figura estás en otro nivel tú ¿quién yo? bueno si supiera bueno fuera tres auspiciadores tienen señor ya 25 minutos de bloque le daña yo soy la compañera complemento esa que está ahí costadito esa que incomoda eso me he convertido lo que más quiere Juliana por favor déjame disfrutar a mí y contarle al Perú al pueblo peruano que quiere saber y estar de cerca con la selección que es lo que va a suceder nosotros le vamos a llevar justamente el detalle de todo ello Juliana ya ya tú ya te quedaste con el noticiero ya tranquila Juliana ya déjame informar desde aquí hacia todos los compatriotas gracias Yerson regresamos contigo gracias también un abrazo a nuestros compatriotas no te muevas que tienes que seguir trabajando sabemos que no has parado y que tienes en la panza una empanada que comiste en el avión pero así es la chamba señor y usted está en Nueva Zelanda y aquí lo importante es informar por eso es que le hemos dedicado tantos minutos para arrancar hoy lunes el programa aquí en Latina pero vamos con la noticia polémica del día que de todas maneras tiene que estar vinculada por supuesto a la selección peruana tras el aterrizaje en Nueva Zelanda a ver de frente porque una cosa es la fe la esperanza y todos esos sentimientos optimistas que tenemos y otra cosa cuando uno ya se pone racional al estilo cachito y dice a ver qué va a pasar finalmente el 10 de noviembre podemos ganar sin Pablo Guerrero creen que el equipo se va a ver afectado emocionalmente y que esto de una u otra forma se va a reflejar en la cancha vamos a conseguir la victoria en este primer partido de ida es fundamental porque ya nos relajamos un poquito con relación al de regreso donde nos sentimos más confiados porque finalmente se va a llevar a cabo aquí en Lima Capital escríbanos señores sus respuestas usando el hashtag por favor siempre 90 central recuerden que estamos en Facebook que estamos en Twitter en todo momento en vivo a través del Facebook Live de Latina y en mi caso sin dormir señores estoy me dijeron que como estaba cansada había venido a votar iba a hablar poco te equivocaste una nueva vez mi querido Javier Ávila estoy embalada por eso nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos les contamos que el vocero fujimorista tiene la mira nada menos que al fiscal de la nación a Pablo Sánchez ha pedido a título personal su destitución pero esto puede recibir ahorita en las próximas horas el respaldo de la bancada entera señores del fujimorismo y ahí sí chao fiscal además Kenji hablando de fujimorismo dice que es incómodo para su partido y llevó a su partido para que lo acompañe en esta reunión señores a su portátil donde le dieron noticias que no le gustaron por supuesto razón por la cual tuvo declaraciones sumamente fuertes a su salida volvemos a ver señores seguimos aquí en 90 central y vamos a continuar todavía un ratito más hablando de fútbol porque Diana Pozo está ahora mismo en el cercado de Lima con un grupo de hinchas verificando si han salido sorteados o no hay que recordar que el viernes a las 9 de la mañana a través de la web de Teleticket la gente que está esperando por supuesto conseguir una entrada para presenciar el Perú Nueva Zelanda aquí en Lima capital pues empezó a inscribirse no habían tantas entradas Teleticket salió en conferencia de prensa antes del viernes creo que fue jueves sí efectivamente a decir que tenían solamente 10 mil y tantas entradas ¿por qué? porque eran dobles y que calculaba que aproximadamente se iban a inscribir 3 millones de hinchas en realidad calcularon mal porque 630 mil creo que fueron en total los que ingresaron a la web en busca de este boleto de esta entrada doble entre ellos nuestro productor Javier Ávila que va a tener que venir a chambear y va a tener que a contentarse como todos en verlo en televisión porque no salió sorteado y ella lo verificó pero ¿cómo lo están verificando ahora estos hinchas con los que está Diana Pozo? mejor le damos pase a ella para que nos cuente Diana, muy buenas noches te escuchamos y te vemos adelante muy buenas noches Juliana bueno lo que ven en pantalla aquí es su número de registro no se encuentra en la lista de ganadores bueno estoy aquí yo también en el grupo de Javier Ávila que no he salido pues sorteada estoy con la mala suerte así que mejor cierro sesión y le doy quizás la chance a otros hinchas que están también obviamente esperando poder ingresar y uno de ellos es nuestro amigo Dani Fernández a quien le hemos dicho que espere que espere porque de repente le damos suerte nosotros aquí y que ingrese con nosotros a verificar si está o no en la lista de los ganadores de este sorteo que por cierto se dio a conocer a las 6 y 45 aproximadamente cuando se había anunciado a las 5 de la tarde y eso también pues se generó cierto fastidio a ver Dani cuéntanos todavía estamos aquí con fe entonces si con fe a ver si es salido ganador va a ingresar y eso nos sirve también Juliana para aquellas personas que tienen que verificar los pasos a seguir primero tienen que colocar el correo electrónico una vez que ingresan a la página de Teleticket luego también tienen que poner la contraseña y además de eso les pide también una opción de verificar o señalar en este caso lo que indica una secuencia de imágenes en este caso ya sean puentes departamentos le pide ahí que señalen ¿para qué? para que se identifique que la persona que está ingresando no es un robot según la indicación que dice ahí en la página de Teleticket ¿sí Juliana? sí lo que ya Teleticket ha verificado y ha reconocido es que hay 100 personas que no existen porque ya fallecieron que de pronto se han inscrito el viernes es decir gente malintencionada que usando el DNI el documento de identidad de un familiar muerto ha ingresado para tratar de conseguir dos, cuatro entradas quizás seis o decir ok de seis al menos que me liga pues una acá el señor por ejemplo que acaba de ingresar en esta cabina de internet donde se encuentra Diana Posto encercado de Lima tampoco tuvo suerte pero explícanos a ver Diana esto que ha mencionado el vocero de Teleticket a ver ¿pueden bajarme un poquito el retorno por favor? ok que claro que de pronto cuando uno ha entrado a ver si tuvo suerte o no se dio cuenta que ya no eran diez mil y tantas las entradas sino catorce mil hay un grupo de personas que podrían tener suerte que forman parte de una especie de reserva en caso justamente se detecten situaciones adversas como estas que obviamente no se van a dar por por válidas al ser adquiridas por una persona que imposible pudo haber comprado ya que falleció una entrada y para aquellas personas que pese a haberse inscrito no se van a acercar a una ventanilla a comprar le queda una oportunidad a ese que quizás ahorita mismo piensa que no ganó o si tú no estás dentro de la reserva tampoco apareces en pantalla no ya no automáticamente las entradas se pierden porque esa era parte de las condiciones que del etiquette había anunciado que incluso la persona que ha podido ganar y que por obve motivos no puede comprar la entrada la misma también se pierde y son entregadas hacia la federación y en el caso de Dani ha sucedido esto usted no ha salido ganador bueno ahora que le queda tenía la esperanza si tenía la esperanza de haber sido ganadora en este sorteo pero así es la suerte pero igual alentaremos a Perú desde la casa muy bien ahí sigue todavía el entusiasmo Juliana por supuesto de algunas personas que quieren obviamente saber si son o no los ganadores y hay más personas también aquí en esta cabina de internet en el centro de Lima en la avenida Petitual que también están tratando de verificar si están o no porque también ha habido problemas con la página web o sea ha habido retrasos ha estado un poco lenta también la página y otra información adicional Juliana es que para aquellos afortunados que si han salido ganadores ellos mismos tienen que ir a recoger la entrada al estadio nacional además de que si no lo hacen claro tú compras la entrada a través de internet con la tarjeta de crédito si es personal claro si es personal tú vas y recoges la entrada al estadio nacional pero si la tarjeta que usas es de la mamá de la hermana de la cuñada de otra familiar tienes que ir con el familiar a recoger esa entrada al estadio nacional y eso va a ser durante el domingo próximo hasta el día martes de la próxima semana yo pensé Diana que incluso había alguna alternativa a través de la página web para imprimir la entrada obviamente cuando la computadora verifique por supuesto que la persona que está ingresando que está pagando con tarjeta de crédito o débito es aquella que participó en el sorteo y resultó pues ganadora es una chamba que muchos pese a haber salido beneficiados con este sistema pues seguramente no van a ir porque no les alcanza el tiempo porque de repente pensaron que contaban con el dinero y ahora dicen no llego a fin de mes ni a hablar ya me quedo allí y le da oportunidad al grupo de gente que queda en este espacio virtual llamado Reserva donde creo que hay como te comentaba Diana unas 4 mil 4 mil entradas 4 mil boletos que están allí pululando por este mundo llamado internet en busca de una chance si indudablemente y sabes que en la pequeña encuesta que ha estado haciendo de las personas que están verificando la mayoría recibe este mensaje también que su número de registro no se encuentra tal el caso del señor también que además nos está siguiendo por el Facebook Live y también de la tienda por supuesto tampoco tuvo suerte mala suerte que le podemos hacer pues así es el destino no quiso darme un regalo aunque se ha anticipado de la vida pero se ríe tiene buen humor por supuesto aquí en esta cabina si Juliana es que no queda de otra en realidad pero otro datito también importante no se si lo sepas ya Juliana es que por hoy si ya compramos la entrada ya la recogemos en el estadio nacional y de repente no podemos ir nosotros bueno esas entradas yo se las puedo dar de repente a mi hermana de repente a mi mamá se puede con otra persona ahí no hay ningún problema perfecto Diana no tuviste suerte eso si se puede no tuviste suerte Diana yo no me inscribí así que no la estoy sufriendo tanto como los hinchas que esperaban ingresar a la página web de TeleTicket y llevarse una gran sorpresa no ha ocurrido pero te invito Diana a mi casa a ver el partido solamente tú y Juancito del Switcher Javier Avilasor no, no, no yo acá del equipo menos no, tú sí Diana puedes ir a mi casa a ver el partido yo voy a poner unas pisitas no, tú no Cachito no, no, no no se hagan ahora los partidos no, en serio y no saben lo gracioso porque lo que viene es serio así como hay gente que pierde en el fútbol porque así es el fútbol porque así es la vida así es la política nos hemos llevado hoy todos tremenda sorpresa porque a ver pensar que no hay algún tipo de aprovechamiento político pensar que no hay algún tipo de interés pensar que no hay algún deseo de manipular la situación cuando el vocero del grupo más grande del Congreso de la República que es el congresista Daniel Salaverri presenta a título personal o no pero presenta una denuncia constitucional para destituir al fiscal de la Nación es imposible pues ¿por qué? porque justamente es el Ministerio Público el Ministerio Público al que representa justamente al que hoy Daniel Salaverri quiere sacar de su cargo el que está investigando entre otras personas a Keiko Fujimori ¿por qué? por el delito de lavado de activos pero ahora dentro de un nuevo marco dentro de una nueva ley que es la de crimen organizado ¿esto qué significa? que ya siendo una investigación una indagación por el delito el supuesto delito de lavado de activos algo sumamente complejo porque hay que determinar las redes los nexos los vínculos y si esa plata efectivamente llegó y regresó por lo tanto hubo lavado cuando está dentro de un marco de crimen organizado las investigaciones son todavía más difíciles más complejas más exhaustivas porque ya estás hablando de una supuesta organización y eso es algo que han venido denunciando los integrantes los parlamentarios de fuerza popular diciendo a ver si Keiko Fujimori solamente trabaja en el fujimorismo porque la presidenta de fuerza popular no tiene otra chama conocida esto quiere decir que nosotros que la avalamos y que somos su equipo de parlamentarios somos parte de una organización criminal sí tiene lógica en realidad lo que manifiestan algunos muy molestos en el fujimorismo pero más lógica tiene que Daniel Salaverri lo que quiere es vengarse del fiscal de la nación a través de esto digo yo no sé qué piensan ustedes vean la nota el fiscal de la nación Pablo Sánchez es ahora el blanco del fujimorismo que cuestiona su supuesta inacción para investigar a las empresas consorciadas de Odebrecht Daniel Salaverri vocero de fuerza popular es quien presentó la acusación constitucional en su contra es por la omisión funcional por no haber garantizado que se hayan iniciado ya las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la empresa corrupta Odebrecht Salaverri dijo que actuaba a título personal aunque no quiso ahondar en detalles sobre su acusación sin embargo en el documento que presentó acusa al fiscal Sánchez de omitir sus funciones en la lucha contra la corrupción y de violar el principio de imparcialidad aunque Keiko y su partido son investigados como una supuesta organización criminal el legislador niega una revancha política lo que queremos es encontrar la verdad a través de una investigación seria y ajustada al debido proceso la acusación resalta que Grañen Montero y otras empresas ex socias de Odebrecht no son investigadas por el ministerio público además recuerda que Jorge Barata mencionó que las demás compañías se conocían de las millonarias COIMAS yo espero que esta denuncia no solamente sea admitida sino que finalmente el pleno del congreso pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al actual fiscal de la nación la acusación de Salaverri sorprendió a diversos líderes políticos incluida la presidenta del consejo de ministros Mercedes Araos no la conozco no la he visto no puedo opinar una acusación que ya se encuentra en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que podría llegar al pleno del congreso donde la mayoría fujimorista será quien defina la suerte del fiscal de la nación es que realmente todos nos hemos quedado evidentemente sorprendidos más aún cuando haciendo un poco de memoria uno recuerda al propio Daniel Salaverri vocero de fuerza popular repito diciendo frases como hay un grupo de fiscales que parecen de no a Keiko y que ahora tenga esta iniciativa que puede ser respaldada en los próximos días por su bancada y que si esto sucede en el pleno obviamente van a decidir destituir al fiscal de la nación demuestra que las casualidades y menos en política pues no existen no existen las casualidades todo tiene una razón de ser nadie da puntada sin hilo es así y luego esta grave acusación por supuesto habló el propio fiscal de la nación miren que pensamos que iba a ser un comunicado y punto y que dijo que no deben tener miedo los fiscales ha salido a respaldar a su grupo de magistrados a través de un documento y de esto atención todos los fiscales del Perú en las distintas áreas en las localidades comunes las de familia prevención todos estamos en la misma línea de trabajo acá no vamos a tener miedo de seguir luchando contra la corrupción no la corrupción acá en el Perú para eso estamos los fiscales el país necesita más justicia más honestidad más decencia no corrupción no sinvergüenza mucho daño le han hecho al Perú entonces sí vamos a ser firmes cuando se tenga que acusar o abrir una investigación no hay contemplaciones con el que se ha llevado el dinero del Estado no hay contemplaciones con el que ha cometido actos de corrupción en cualquier nivel bueno ha sido bastante contundente el fiscal de la Nación Pablo Sánchez a la hora de responder a esta decisión tomada por Daniel Salaverri no podemos adelantarnos a escuchar evidentemente a los demás integrantes del fujimorismo que tendrán primero una reunión en privado como bancada y luego decidirán si apoyan si respaldan a Daniel Salaverri o lo dejan solo que ahí sí le va a costar evidentemente mucho y no va a prosperar esta idea de destituir al actual fiscal de la Nación porque necesitan mayoría en el Pleno del Parlamento y ¿quién tiene la mayoría? o casualidad Fuerza Popular ojalá que no lo hagan porque en la política no solamente hay que hablar del fondo que es lo que estamos viendo documentos cosas con sustento digamos tangibles sino la forma y la forma que se está presentando a raíz de lo que ha sucedido con esta denuncia es que justamente hay una incomodidad por una investigación que claro que el Ministerio Público no solamente debe de hacer sino que tiene la obligación de realizar a Keiko Fujimori como a las otras personas que también están inmersas ahora mismo en indagaciones por el supuesto delito de lavado de activos entre ellos la expareja presidencial Nadine Heredia y Ollantumala que han corrido peor suerte porque están presos de manera preventiva pero finalmente privados de su libertad seguimos hablando de políticos y ahora vamos con el menor de los Fujimori que sigue siendo un dolor de cabeza pues para su hermana y compañía hoy ofreció sus descargos ante el Comité Disciplinario de Fuerza Popular incluso apareció con su portátil con la gente que lo respalda no olvidemos es el parlamentario que ha sido elegido en los dos últimos congresos como el más votado y que ha dicho que él es incómodo para su partido que lo reconoce y que en este nuevo proceso que le han abierto lo que están haciendo básicamente sus propios compañeros de bancada es vulnerando su libertad de expresión cada vez se pone más bravo vean Kenji Fujimori Kenji Fujimori asistió al local partidario de Fuerza Popular para ofrecer sus descargos ante el nuevo proceso disciplinario que afronta por declaraciones que sus compañeros consideran infraternas estaba citado para las 11 de la mañana pero arribó al local de Paseo Colón 20 minutos para las 12 no sin antes hacerlo público por las redes sociales en los exteriores se encontraban simpatizantes de Kenji y su padre el expresidente Alberto Fujimori El menor de los Fujimori es nuevamente procesado por haber escrito una columna en un semanario y por ponerse una aguda percha durante el debate de la ley de bancada mixta en el pleno del congreso Me quieren sancionar porque me ven incómodo me ven incómodo algunos miembros de mi bancada pero quiero decirles que no me van a hacer cambiar de opinión Kenji agregó que seguirá en contra del sodalicio la ley de control de medios y el proyecto de la pena de muerte impulsado por su colega Úrsula Letona Estoy en contra en contra de esa actitud pasiva que hasta ahora mantienen los miembros de mi bancada con respecto a la libertad de mi padre del ingeniero Alberto Fujimori Ahora la sanción que podría ser de 120 días de suspensión quedó al voto al interior del comité disciplinario Tenemos que hacer una nueva pausa comercial pero les prometo que cortita porque además ya llega el bloque deportivo con Fernando Egús quizá y vamos a volver para darles detalles de lo que ha sido la partida evidentemente de una tremenda primera actriz es alguien además a quien muchos queríamos queremos siempre y vamos a querer siempre y respetamos Claudia Damert y además la polémica la mis polémica señores efectivamente esta señorita representante de Chile que ha dicho que el mar es de Bolivia y obviamente Evo Morales está que se derrite de amor regresamos Ya llega en un ratito más Fernando Egús quizá con el bloque deportivo pero antes señores quiero manifestar en nombre de todo el equipo 90 central y de todos los televidentes de hecho nuestro más sentido pesar por la pérdida de Claudia Damert tremenda actriz primera actriz quien falleció se fue el día de ayer tres días después de haber escrito además una cosa muy bonita muy espiritual en su cuenta Facebook realmente no tengo palabras para tanto dolor no quiero ni siquiera imaginar cómo están ahora sus hermanos sus hijos pero dentro de este duelo que además seguramente va a durar varios días meses eso es algo que nunca se puede calcular Claudia es una persona que se había acercado mucho a su lado espiritual en los últimos años y me consta además porque no solo tuve la oportunidad de entrevistarla en mi calidad de periodista hace menos de un año un año y medio sino que nos unían varias cosas en común que creo que me permiten decir que era mi amiga descansa en paz querida Claudia Damert vamos ahora con lo que sucedió en Bolivia cambiamos de tema porque los representantes de Chile los voceros la gente en realidad los televidentes chilenos se quedaron así boquiabiertos cuando escucharon de pronto a la representante de un concurso de belleza que lleva por supuesto el nombre de Chile respondiendo en este evento a favor no de su país sino de Bolivia el presidente de Bolivia por lo tanto Evo Morales es el único que ha celebrado incluidos los bolivianos por supuesto pero en Chile la quieren matar esta chica escuchen lo que dijo ustedes tienen que saber que el pueblo chileno está con Bolivia estamos con ustedes el mar le pertenece a Bolivia y le pertenece esta fue la polémica respuesta de la Miss Chile en el concurso Reina Hispanoamérica realizado en Bolivia Valentina Schnitzer eligió este controversial tema para enviar un mensaje que promueva la unión entre los pueblos de Bolivia y Chile queremos que sigan luchando por sus derechos a los políticos de mi país se dieran poner una mano en el corazón y tomar decisiones más justas por todos así la candidata que bonito realmente tener como invitado especial toda esta semana Fernando Busquiza y que el primer comentario ni bien se acerca a mi es que bonito está Juliana que lindo tu vestido así es esto luego de las pausas comerciales donde ha sido testigo gracias no importa por lo que sea pero lo has dicho y te has dado cuenta ha sido testigo del maltrato de la gente y bueno vamos con la información luego de la reacción adversa en el control de dopaje de Paolo Guerrero un especialista médico nos explica cómo el delantero pudo contaminarse con estas sustancias prohibidas no se puede creer que a lo mejor que a lo mejor él desconoce hay muchas formas de poder contaminarse con un insumo o una sustancia puede ser por vía alimentaria puede ser por vía tópica sin embargo descartó las versiones que señalan que la muestra pudo ser adulterada en Buenos Aires por los oficiales de control antidopaje dudo de que los procedimientos no hayan sido regulares todos los frascos se sellan delante del jugador y delante del médico o sea los frascos no se quedan abiertos para nada son sellados y firmados inclusive el doctor Nilsen Tapia rechazó que las medicinas para la gripe o el resfrío puedan arrojar la sustancia benzo y la egonina no hay ni que se bueno lo que son las recientes fotografías logradas por los jugadores de la selección peruana es que el viaje ha sido largo hay que hacer trabajos de estiramiento y así lo decidió Néstor Bonillo el preparador físico de la selección ahí vemos a Yotun también a Aldo Corzo también aparece en imágenes Luis Advíncula Andy Polo llegó Jefferson Farfán también André Carrillo recientemente papá André Carrillo llegó a Oakland con la noticia de que es papá así es que la selección la pasa bien de momento en Oakland y en los próximos horas estará entrenando el bloque deportivo de 90 central llegó claro estar aquí listo Juliana hasta mañana nos vemos chau chau ¡Gracias!